¡Gol! ¡Gran salvado del arquero! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Rodrigo. ¡Mane! ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡Qué bien lo vio! ¡Ronaldo! ¡Y está! ¡Lo tiene! ¡Gol! ¡Ahora sí! ¡Está para cualquiera! ¡El partido se pone dramático! ¿La diferencia? La diferencia es solo de un gol. ¡Gol!